Creo en las banderas, creo en los trapos escritos desde el alma. Gracias Gato Lenz, trazado con el corazón de pibes que lo vieron jugar poco, pero que sintieron la obligación de respetar y recordar a un ídolo. Esos que nunca mueren, porque el recuerdo los hace inmortales. El gato llegó al club bien de pibito, con los rulos ensortijados que le permitían pensar más rápido que los demás. A principios de los 80, en un momento muy complicado para el club, Lenz llegó a primera. Pero Fernández no lo iba a tener en cuenta y lo dio a préstamo, a municipal. El gato demostró su calidad intacta y los seguidores del Muni se enamoraron del talento del pibe de los rulos al viento, pero les duró poco. Grispo asumió como entrenador en Godoy Cruz y ni bien pudo, recuperó la magia del volante central. Allí lo vieron de Buenos Aires y se lo llevaron a San Lorenzo. El bambino Beira lo hizo debutar en Primera, pero él no se acomodó a la bonágine de una ciudad fría y por él como Buenos Aires. Ese año, Grispo lo volvió a pedir, pero esta vez para llevárselo a Olimpo de Bahía Blanca, donde también dejó un gran recuerdo. En 1990 finalmente volvió a la bodega y fue clave en los bicampeonatos del 90 y del 91. Guió a toda una generación en el torneo del interior del 94 y fue elemental para el ascenso al Nacional B. Jugó los primeros torneos en la segunda categoría del fútbol argentino, siempre manejando los tiempos tácticos del equipo. En el medio llevó a su estirpe a Platense, Alianza de San Juan, Gimnasia, San Martín, como en tu Antoniana y fue embajador mendocino en el fútbol de Canadá. Pero otra vez regresó a la bodega, porque los primeros amores son inolvidables, ineludibles. Un 16 de marzo de 2004 no pudo esquivar una mala jugada del destino y nos dejó, con 38 años. Sin dudas, le faltó vernos jugar en primera y recorrer el continente. Le quedamos debiendo ese merecido homenaje en vida que no podremos pagar. Ocurre, el rival fue más veloz que nosotros y se lo llevó para jugar a su equipo. Parece que arriba andaban necesitando un 5 de peralquía y el negro Camargo lo pidió de refuerzo. ¡Gracias!